Jaison Valdés, te integraste a Los Leones, de inmediato Los Leones consiguen la victoria. De regreso luego de un buen tiempo, trajo una lesión. Cuéntanos, ¿cómo se sintió estar de regreso en cancha? En primer lugar, la gracia a Dios y luego a ustedes por el espacio. Bueno, se sintió muy bien estar de vuelta en cancha y más aquí, en la capital. Sentía ansiedad de poder jugar en algún momento aquí, cerca de mi ciudad y gracias a Dios las cosas están saliendo bien. Varias situaciones en el partido, una primera mitad muy buena, pero ciertas situaciones en esa segunda mitad. ¿Qué cosas entiendes tú que bajaron para que los marineros pudieran regresar y ustedes al final, en el último cuarto, salir con esa victoria? Bueno, la indicación del cover era que hagamos buena defensa y creo que esa fue una de las partes principales que nos dio la victoria. En un momento, esa combinación de Mañé y Pancho, cuéntanos que esa parte fue muy, muy importante y determinante para que Los Leones pudieran obtener la victoria. Son personas veteranos que conocen el balonceto, ya tienen tiempo jugando. Nunca había tenido el placer de jugar junto con los dos y se sintió muy bien y se vio en la cancha. Yo puedo esperar la fanaticada de La Liga y de Los Leones, de Jaison Maldés. Voy a seguir dando el 100 por el equipo para ayudarlo a buscar la corona.